Ante el grave incremento de infracciones y de accidentes automovilísticos donde se ven involucradas mujeres, la Delegación de Tránsito del Estado en Tapachula exhortó a este género evitar malos hábitos como irse maquillando mientras maneja o utilizar el teléfono celular para mensajear o hablar. El titular de la dependencia, Martín Maldonado, señaló que los teléfonos celulares retiran la atención del conductor del tráfico, las condiciones de la calle y la operación del vehículo. Algunos estudios han demostrado que el aumento de la probabilidad de un accidente es cuatro veces la tasa normal cuando un conductor utiliza el teléfono celular. Una parte de esta distracción peligrosa implica la necesidad de manipular físicamente el teléfono. Las actividades como la lectura de la pantalla, pulsar botones y sostener el teléfono en la oreja obligan al conductor a quitar las manos del volante y la vista de la carretera. Además, para las mujeres maquillarse es muy frecuente y ver que llevan el espejo retrovisor o el de vanidad acomodado de tal forma que pueden verse bien para aplicarse el maquillaje, el lápiz labial, las sombras o bien irse arreglando el cabello. Y lo vemos también mucho en las mujeres, como van distraídas pintándose o hablando por teléfono, se pasan los semáforos y ahí es donde ocurren accidentes. La exhortación es para todas las señoras que manejan, las señoritas que manejan vehículos, que no se vengan pintando, que no vengan hablando por teléfono porque se distraen. Y con esas distracciones fuertes que traen en realidades rápidas, sobre todo lo hemos visto en los par viales donde vienen pintándose a una velocidad de 70 km por hora, entonces ya es más difícil controlar un vehículo porque vienen distraídas o vienen hablando por teléfono. Entonces exhortamos a todas las señoritas y a las señoras a comportarse debidamente para evitar accidentes. Se quieren pintar estaciones y también quieren hablar por teléfono, estaciones con toda calma y ahí pueden hacerlo y es por el bienestar de ustedes. El funcionario estatal dijo que los teléfonos celulares hacen menos probable que el conductor escuche la bocina de otro conductor o una sirena de emergencia. Asimismo a las mujeres les cuesta trabajo usar el manos libres ya que les da la sensación de que no las escuchan, les molesta el oído o bien detestan cómo se les ve puesto. Sin embargo la multa para los que incurran en esta falta es alta. Puntualizó que es necesario no distraerse ya que generan por esta causa el 38% de las infracciones y el 22% de los accidentes automovilísticos. Además en breve se pondrá en marcha operativos específicamente para detectar este tipo de falta al reglamento de tránsito.